¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Nekane, Nekane! Parece que no habíamos hablado nunca antes Llevamos 5 minutos preparándolo todo Suba el volumen de Nekane Está muteada, no está muteada No, no Vale, vale No estoy muteada, ¿no? No, no, no Lo más asusta es que yo con estas cosas siempre Bueno, ya Bueno, a ver Tus directos salen mejor que los míos Normalmente no están muteadas Pues vamos, yo Es raro el directo Que haga que no pase algo Sí Casi siempre algo falla ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en directo? ¿Pantallazo azul? Ay, no sé Como cosas muy raras no Pero casi siempre falla algo O el audio O no se ve la imagen O cosas así Bueno Te preguntaré sobre una cosa que hace poco te pasó con Twitch Que es que te baneó Pero quiero preguntártelo después A ver que... Pero empecemos por el principio Nekane ¿Has hecho la comunión? Sí ¿Sí? Sí, la hice, sí ¿Confirmada? ¿Con confirmación? Sí No, eso no Eso ya no Pero... Pero fui a Catequesi bastante años Y quería hacer la confirmación Pero al final me quedé en el camino No sé por qué Porque me harté de ya Catequesi o algo así Sí ¿No te gustaban las canciones que se cantaban? Bueno Eras más de perreo Eras más de perreo Pero eso Ya al final me cansé Y no... Pero la comunión sí la he hecho ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Pues cuando la comunión Creo yo ¿Cuándo la comunión? Sí Lo justo y necesario Lo justo y necesario eso ¿Te consideras una persona espiritual? Bueno No mucho ¿Te refieres a si soy creyente O en general? Sí ¿Crees en Dios? ¿O en la Pachamama? ¿O en algo? La verdad es que no ¿En Stephen Hawking? No ¿En los Donetes? En los Donetes En las croquetas Eso sí ¿En las croquetas? ¿Cuáles son tus favoritos? Las croquetas Son... Es mi Dios Dios ¿Croquetas de jamón? No De... De esto de pollo De cocido Está muy bueno De niña ¿Qué querías ser? De niña A ver Cuando era pequeña Quería ser Me gustaban mucho los animales Quería ser veterinario Pero luego ya Pues me di cuenta De que no No funcionaba muy bien Porque la sangre me da Te da cositas O sea Si me hago una herida Más grande de la cuenta Ya estoy en el suelo mareado Sí Hostia Sí, sí, sí Es chungo Bueno Pero acariciar animales En el zoo Bueno Eso sí Acariciar Si pudieras tener un animal ¿Cuál tendrías en casa? Un animal El que sea Da igual Un elefante Una jirafa Espérate Un mono Creo Un mono Un monotitis Sí Sí, bueno, sí No, un orangután Un orangután Que son los más Los más inteligentes Joder, pero sí Un orangután o No sé No sé No sé qué decir Los elefantes también me gustan Hombre, pero un orangután Un pedazo de bicho, ¿eh? Sí A ver Suponiendo que no con el espacio Y todo Vale Las condiciones Y un capivara Bueno, también Son muy buenos También estaría Son muy bonitas, sí Un capivara Es verdad Sería buena opción ¿Croqueta de capivar O capivar a vivo? Ay, no ¿Por qué? ¿Qué prefiere? A ver, pero es una croqueta No quiero croqueta de capivar No quieres croqueta ¿Y de orangután? No, tampoco Tampoco ¿Y por qué después? Bueno, eso Sí, no Sí, es verdad Es verdad Sé lo que vas a decir Vale Entonces He dicho que hace 11 años Empezaste en el mundo Del entretenimiento Para adultos Y antes me comentabas Con 19 años Con 19, sí ¿Cómo llegaste a ese mundo? ¿Cómo fue? Por casualidad La verdad Porque Hombre, había visto Cosillas antes Obviamente Sí Pero Nada, fue viendo Un documental En la tele Que me flipé un poco Me vine arriba Y dije Ah, pues yo quiero hacer eso Y que me paguen Por hacer eso Y ya está Hostia ¿Te acuerdas De qué documental era? Era de Espérate De esta De la Samantha Creo que se llamaba Ah, Samantha Villar Una chica así morena Sí Fuera de Si salía Marco Bandera Un actor español En Los Ángeles Estaba viviendo Y Y ese era No sé si era callejero No, callejero No, no sé No, 21 días Haciendo porno O alguna cosa Eso, eso Sí, sí Sí, que Madre mía Eh ¿Recuerdas tu primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? Sí, bueno Para mí No Fue la mejor escena En el sentido De que yo estaba Muy nerviosa Ya Iba muy nerviosa No sabía Qué decir Sabía lo justo Innecesario Pero claro No me desenvolvía bien Luego ya con el tiempo Pues Me fui soltando más Hablaba más Y eso Pero En verdad Soy una persona Bastante tímida Entonces como que Al principio me costaba Y eso Claro, pero Pero bueno De ver un documental Al llegar a rodar una escena ¿Cómo es el paso? Pues Busqué internet Productora Y Vale Y ahí está Vale, vale Eh Supongo que nerviosa Esta es la primera vez ¿Cómo dices? Sí ¿Se tarda mucho en rodar una escena? Porque ahora va por escena Depende Qué tipo de escena Puedes tardar de una hora A Ocho horas ¿Ocho horas? Depende de la calidad de la escena Por así decirlo De si es más amateur De Si es más elaborada Por ejemplo Ponle que Tienes que cambiar De localización Pues ya es tiempo Que se pierde también O el maquillaje Joder Pues depende Del tipo de escena La escena más larga Que es rodada Son ocho horas No He grabado una Que me parece Que eran Que fueron como diez horas Que no sé por qué Esa escena Se alargó tantísimo Pero sí También recuerdo Que tuvimos que ir A una localización Así Bastante lejos Y eso Y No sé Se alargó mucho Pero que es una trilogía De Nolan Porque vamos Madre mía De verdad Vaya flipado el director ¿No? O sea También Sí, sí No, pero lo normal Es yo qué sé Cuatro horas Tres cosas Hostia Madre mía Para luego Veinte minutos ¿No? Más o menos Sí, sí A veinte minutos Media hora Como mucho Joder ¿Cómo fue tu experiencia En el mercado Nacional? Bien Bien Sí, la verdad Que estuve a gusto Luego Ya cuando O sea La primera vez Que lo dejé Luego ya al volver Ya empecé a trabajar Un poco más Lo que fuera Y eso Pero en general Bien O sea Vamos tanto aquí Como fuera La experiencia Bastante buena Hay mucha diferencia Como todo Como todo Hay gente que te agrada más Gente que te agrada menos Bueno, claro Pues como en cualquier trabajo ¿No? Al final Pero bueno En comparativa con el resto Del mercado europeo ¿Somos muy cutres? Sí Se podría decir que sí Pero porque ¿Se paga menos O por la calidad Por todo? Por ambas cosas Se paga menos La calidad Se nota Ya Todo un poco Hace poco Te oí responder Una pregunta En tu canal De Twitch Pero me gustaría Que me contestases aquí Y creo que es Que tú cuando ruedas Una escena Luego Twitch Ya no ves nada más O sea A ti te pagan Por esa escena Y ya está Claro Me pagan en el momento Y ya está Es una mierda Pero ya así Bueno ya ya Como muchas veces Se paga por derechos De imagen En el cine Y todo esto No Aquí no No es así Aquí no hay derecho Tú firmas un contrato De derechos de imagen Y eso Pero Te pagan tu escena Y ya está Vale Porque si no Madre mía Si pues así Estaría riquísima Ya vamos Claro Claro ¿Cuáles son las cosas Más raras Que te han propuesto Hacer una película Y que tú hayas dicho No Esto es muy raro A ver Raras Raras Como tal Tampoco tantas Bueno La más rara Que depende No tampoco es tan raro Lo más raro Entre comillas Que he hecho Ha sido Una escena de Pissing Sabéis lo que es ¿El qué? Una escena de Piss Vale Sí Que lo pasé muy mal Por cierto Porque Era yo sola Vale Pero claro Tenía que beber Un montón de agua Antes de la escena Y yo soy de beber Cero agua Prácticamente Bueno tenía que No sé cuántos litros De agua me bebí Para que luego Claro Pues saliese eso Bastante cantidad Y luego Estuve aguantándome Hasta que empezó La escena Estaba ya que me quería morir La peor escena Que he hecho Yo creo Ahí con la bufeta Sí, sí Ya con ahí La barriga Vamos Me iba a explotar Pero bueno Fuera de eso Tampoco Que recuerda Ahora mismo Nada más raro Cosas raras En plan Petar globos No sé Hay un fetiche ¿Hay fetiche? Hay un fetiche Que dicen que es Petar globos Pero petar globos Que es explotar ¿No? Sí Entre una persona y otra Pones un globo Y pa ¿Ah sí? ¿Y eso es gente que le pone? ¿Qué? Sí Bueno A ver Bueno Sí No sé Todo hay Cada uno En la viña del señor Eso es Amén Amén Preguntaba por aquí ¿Cuánto se suele cobrar Para una escena Aproximadamente? Aproximadamente Es muy relativo O sea Depende de Quien sea Depende de tu caché Básicamente O sea No es lo mismo Una persona que empieza A una persona que lleva ya X años Y tiene cierta fama Y tal Entonces Pues tú vas pidiendo más Conforme a lo que tú ves Y eso Pero que es muy relativo ¿Qué le recomendarías A una chica Que se quisiera dedicar Al mundo del cine Para Pues que Si lo tiene claro Pues adelante Que tenga en cuenta Lo que es la sociedad Ya El tabú que hay con esto Luego La gente La va a reconocer Pues La sociedad en general No opina demasiado bien De este trabajo Ya Pues que tenga en cuenta Un poco eso Si lo sabe Llevas bien Y ella le da igual Y está cómoda Pues adelante Pero eso sería básicamente Mi recomendación Claro A ver Debe ser lo más difícil ¿No? Saber llevar Sí ¿A ti te reconocen mucho Por la calle? Tampoco es Un No demasiado O sea Solamente a veces Cuando salgo de fiesta más Porque la gente está Ya El puntillo Y se anima más Pero Sí que es verdad Que por ejemplo Por Twitch me dicen Muchas veces Te he visto Pero me ha dado cosa Saludarte Pedirte una foto Es que molesta a alguien Es verdad ¿Te has dado cuenta Que ha habido novios A veces que van con sus parejas Que te reconocen Pero no dicen nada? Sí Sí Casi diariamente Sí Es como Que se quedan así En plan Mirando Me suena Kari Creo que Es prima mía Me suena de algo Sí Y entonces ¿Qué le recomendarías Por ejemplo A un chico Que se quiera dedicar Al mundo también Del cine para mí? Pues ahí sí que estoy más perdida Porque No soy chico Y la verdad es que nunca He hablado con ningún chico Sobre este tema O sea Con ningún chico actor Entonces No sabría que decirte La verdad Bueno Que empalme bien ¿No? Que empalme Eso sí Es necesario Que quiera o no Quiera o no Hace falta Bueno Por no tirar el dinero Y tiempo Y esas cosas Exacto ¿Es cierta la leyenda esa? Es que Yo la había escuchado ¿Es cierta la leyenda Que hay una Encargada De aguantar La erección De un hombre Antes de una escena? ¿O no? No Que yo sepa No Vamos Nunca lo he visto La verdad Vale ¿Sigues en activo? En el cine ¿O no? No En el cine hace 6 años y pico 7 Sí Que lo dejé Por casi unos 7 ahora Me parece ¿Te han tentado para volver? Sí Alguna productora Más escrito Y eso Pero bueno De momento Estoy bien así ¿Se puede saber Por qué lo dejaste? ¿Te cansaste? No Lo dejé Porque empecé Con mi ex ¿Cómo? Con el chico Con el que estaba entonces Y Ya pues lo dejé Porque Viajaba mucho Y bueno A él tampoco Le hacía Demasiada gracia La verdad Entonces yo sabía Que si seguía Tampoco Primero que no podría Tener una relación Digamos Centrarme en la relación Porque A ver Estaba viajando Cada dos por tres Y tampoco iba a estar Con esa persona Con la que yo quería estar Y No sé Claro, claro Es que claro La monogamia por ejemplo No Sí, sí ¿Qué opinas de la gente Que critica el porno? ¿Tú estás a favor De criticar el porno? ¿Lo defiendes? ¿Qué te parece el porno? A ver Yo pienso Yo pienso que cualquier trabajo Es Totalmente digno Y Al final Es un trabajo Aunque a algunos Les cueste Y no quieran asumirlo Es un trabajo Sí Pero Y obviamente Es No sé No sé tampoco La gente que lo critica El porqué Muy claro No lo tengo muy claro Pero Obviamente estoy En contra Eh ¿Tú consumes porno? Ahora mismo no La verdad Bueno, estoy en pareja Entonces Bueno Pero Se podría Se podría Se podría Sí Pero Ya te digo Sí Antes Sí he consumido Tú cuando consumes porno Estás diciendo Madre mía Eso ha costado hacer O no A ver Tampoco consumo mucho Soy Muchas veces más de Darle a la mente un poquito Que también es bueno Eh También es bueno Echar la imaginación a las cosas Pero Pero Es que me habías preguntado Que se me hizo No, que cuando estás viendo Por ejemplo Una escena Eh Tú estás pensando Madre mía Qué iluminación más maravillosa Esa Esa Esos Cuatro focos Eh Ahí hay Dos micros Cuento Dos Dos rounds Maravilloso Eh Esto Son siete horas de trabajo Pues sí A veces que sí Pienso cosas así En plan Joder Cómo lo habrán No sé Sí, ese tipo de cosas Supongo que al haber estado dentro Pues Como sé lo que hay detrás Pues No sé ¿Tienes alguna actriz Eh Fetiche O actor Fetiche Bueno, actriz y actor No No, no tengo ninguna Nunca la he Tenío ¿No? Y No, cuando empecé a grabar Sí me gustaba Bueno, no es que Consumirse No es que Me gustase verla Para tocarme Pero por ejemplo Era como referente O algo así Sí Eh Abela Anderson Me gustaba mucho Eh Jings Mays Eh ¿Quién más? Bueno Mía Malkova Mía Malkova Sí, todavía creo Rebeca Linares Pues eran como chicas Que decían Que guay Yo quiero ser Como ella O no sé Eh Joder Eh ¿Te quedaste con ganas De De hacer una escena Con alguien Que hubieras dicho Hostia Esta persona Me hubiera gustado Pues mira Con Johnny Sins Sí El chico de Brazzers Por ejemplo Con ese Y fuera de ahí Ya Bueno Con Mía Malkova También me habría gustado Por ejemplo Alguna de estas Que te comentan ¿Podrías desmontar Algún mito Del cine X? ¿Algún truco Que digas Buah Esto Es falsísimo Todo? El cine X Es un mito En sí Lo siento A los que me estéis viendo Siento decepcionaros Pero que así No sé El cine por no son los padres Son los padres Sí Sí No digas esto A los chavales Hombre No Pobrecito Sí Pero Hay cosas que no pueden ser Falsas No a ver Me cane No por Dios ¿Eh? No me cane No puede ser El Skir No puede ser mentira Joder No no Eso no Eso no Para nada Para nada Eso no No pero A ver Lo obvio Es real ¿No? Vale Eso sí Pero bueno Luego yo que sé Por ejemplo Una cosa curiosa A la mejor Algunos no saben Para ciertas fotos Y eso En las que aparece Fluido Sí Corp No se habla Sí Bernal Mimosín Sí El típico fluido Pues a veces Es falso La mayoría de las veces Son falsos Usan Cosas Yogur Para poner ¿Eh? Actimel No Usan ¿Cómo se llama? Bueno yo he visto Yo he visto eso Que habrá más cosas también ¿Hay una receta? No Hay un Es que no me acuerdo del nombre Era como una cosa Que se tomaba Para Creo que para acidez O algo así Que viene como Un sobrecito así alargado Hostia vale Sí Sí ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo Bueno eso Bechamel Almax Almax Sí Algo Almax Algo de eso Portasec Portasec Y luego ya se hacía La escena Y ya ahí si es real Todo Bueno es real Pero no Sí pero no Eso sí pero Pero es mentira ¿Crees que se puede ser Feminista Y estar a favor del porno? Sí Yo creo que sí Porque no O sea es que Partimos de la base De que el feminismo Es la libertad ¿No? Para Para que la mujer En este caso Pueda ser libre ¿No? Dedicarse a lo que quiera Siempre que no haya Que no te esfuercen A hacerlo Ni que No haya nada raro Y que no está haciendo Nada malo ¿No? Entonces yo qué sé Yo para mí Sí Bueno Al final se trata de eso ¿No? De que no siempre Atacar a la mujer Por todo Pues No sé Bueno Yo he hecho porno Porque quería hoy Porque me he sentido a gusto Y ya está Bueno es tu cuerpo Y tú decides Claro ¿Conservas algún Amigo o amiga De la industria? A ver Conservo gente Con la que me llevo bien Que hablo de vez en cuando Pero Amigo o amigo como tal O amiga No Porque A ver Yo tengo un concepto De amistad un poco Bueno Amistad Amistad Lo que es amistad ¿Sabes? Que no tienes por qué Ves todos los días A esa persona Pero sabes que Va a estar ahí Para las buenas y para las malas Entonces Amistad como tal No No conservo Vale Pero si gente Que me cae bien Incluso Sin conocerla en persona Me caen bien Hablo con ellos a veces O con ellas Y eso Bueno Bueno Cerramos la etapa Del cine Y Empezaste directamente En OnlyFans Eh Directamente Como tal No ¿Qué hubo entre medio? Eh Primero Bueno la primera vez Que lo dejé Porque lo he dejado a veces La primera vez Creo que hice Estaba haciendo webcam O si me hice Oliya Es que no me acuerdo bien No Creo que no El Oli Viene un poco más tarde Eh Creo que la segunda vez Que lo dejé Ya me hice la cuenta de Oli Y eso Vale Hace muchos años ya Y ¿Y qué tal Oli? Bien A ver Si Me gusta hombre Es Bastante cómodo Porque no tienes que estar viajando Hacer las cosas Que te gustan más De tu manera Y En ese sentido Bastante cómodo La verdad Eh ¿Puedes decir aquello de Eres tu propia jefa? Si Por así decirlo Si Bueno al final Oli también se lleva De tus ganancias Pero bueno Al final te organizas Tú misma como quieres Y Así que si En parte si Eh El otro día descubrí Una cosa que se llama OnlyFans Couple Couple Ah si O pareja Si Eh La diferencia entre El OnlyFans Normal Y este Es que el otro es con pareja O sea Sexo Claro En pareja Si 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 exacto Y no puedes hacer sexo pareja En OnlyFans Normal Si 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 lo que pasa Que yo No se Lo quise como separar Sabes De en plan El mío solo yo Y el otro pues con mi pareja Vale Vale Que si se puede hacer Como poder se puede Madre mía Es que Joder Pero esto que es Pero por favor Eh Dime una ventaja Del cine para adultos Que no tenga OnlyFans Que no tenga OnlyFans Si Como tal Te diría que se puede ganar más Pero depende también Porque el OnlyFans Ha tenido muy buena época Ahora Creo que no es la mejor época Pero Si voy a decir esa Por ejemplo Que puede llegar A ganar más Vale Eh Gente Estáis preguntando Eh Por favor Bueno También puede ser una ventaja Que no tienes que Comerte la cabeza En plan Venga que voy a hacer Mañana que grabo Pero dan hecho Vale Vale Que eso Ventaja y desventaja También Puede ser ventaja también Bueno También tú Ruedas lo que a ti También te apetece Claro Claro Lo que crees que Está de más favorecida Eh Gente Veo que estáis preguntando mucho Por favor Guardaros las preguntas Que luego la hago ¿Vale? Es que si no No puedo estar Pero toda la vez Si me gusta Eh Y ahora dime Una ventaja Que tenga OnlyFans Que no tiene El cine para Pues las que ya he dicho Antes ¿No? Eh La comodidad De poder hacerlo En tu propia casa En tu cuarto En tu cama Si quieres Eh Con el pelo mal Sin maquillar Que yo muchas veces Salgo ahí al natural Eh Yo que sé Es hacer lo que tú quieras Como tú quieras Con quien tú quieras Para mí Esas son las Mayores ventajas En OnlyFans Normalmente La gente Te puede pedir cosas ¿O no? Si ¿Cómo funciona eso? Pues ellos piden Lo que quieran Y tú ya les dices Un precio Por ese vídeo Son vídeos Pues eso Personalizados Vale Y Ah vale Eh ¿Estás suscrita A alguna Alguna cuenta De Only? No Por curiosidad En plan No Quiero ver ¿Qué hace esta chapa? No Nunca lo he estado Alguna vez me he sentido Un poco tenta Con una chica que sigo Que se llama Nastia Que hace twerk Eh Muy famosa Es rusa Creo Ucraniana Rusa me parece Una rusa Pues ella tiene Sí Es muy mono Nos han adelantado Pues ¿Cómo fue eso? Pues eso Y Y hace No sé si hace cosas Con su pareja También O qué tipo de contenido Pero me da curiosidad Eso Decir Tío ¿Qué hará? ¿Hasta qué punto Hace cosas? Te pago una suscripción Es la única ¿Eh? Te pago una suscripción Venga Genial Te la pago No sé cómo va Tú me dices Cómo tengo que hacer No sé cómo va Pero te lo pago Yo te lo pago Joder Por haber aceptado La invitación Ay mira Mira Qué detallado Está bien Tengo la curiosidad No sé Que hará Por allí Es la única Con la que De chico Directamente No Ninguno La verdad Y de chica Ella Sinceramente Hay un Bueno Claro Sí Hay un De chico Supongo Sí Sí ¿Qué recomendarías Para alguien Que quisiera hacer OnlyFans? Es para un amigo Es para un amigo Ah Es para un amigo Vale Pues Pues nada Que si le gusta Y Si le gusta Y le llama la atención Ese mundillo Que se lo haga Pero como No tienes O como ¿Qué haces? Con un móvil Te creas tu cuenta Y No tienes por qué tener Ni una cámara profesional Ni nada O sea Con tu móvil Puedes grabarte Pues haciendo Yo qué sé Si tienes pareja Te grabas con tu pareja O incluso tú sola O solo Hostia Bueno En el caso de los chicos Solo No lo sé Es muy triste No sé Es que no sé Hasta qué punto Hay público Quizás sí Pero Los chicos que conozco Trabajan con Con otras chicas Ah Vale Eh Pues eso Es ponerse Y ya está Y grabar lo que te apetezca Lo que te guste Y Hostia Pero alguna cámara En particular Que digas Buah Esta cámara es la hostia ¿Tú? No Yo uso iPhone Ah vale A grabar Bueno Y da buena calidad Hombre Nunca va a ser igual Con una cámara grande Pero Pero está bastante bien Hombre Ya Su dinero cuesta El iPhone Ya Sí Ya puede tener buena cámara Eso Entonces Estás combinando ahora OnlyFans y Twitch Sí Que te he visto Que haces mucho gaming Uh Te das mucho al Valorant Te has enganchado Sí Sí Lo que más Estoy muy enganchada Luego Estoy ya en plata 3 En plata 3 Cuidado Cuidado Eso ya es un cierto nivel Para mí Eso es Eh Y luego Vino el día del baneo Que fue un día Que estabas haciendo hot tap El segundo día El segundo día que hice hot tap Van y me baneo O sea Muy triste Pero bueno Así fue Hay que asumirlo ¿Sabes por qué? No Es que eso es lo gracioso de Twitch Que Twitch te dice Vale Te baneo Y te da ejemplos De lo que ha podido ser Pero no te dice El qué exacto Y dices Vale Entonces ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿O qué cambio? ¿O qué? Es que todo es muy en el aire ¿Sabes? Entonces No sé Se ve que le gusta ¿No? Dejar así las cosas Hacerse lo interesante Es un poco El rincón de pensar En plan ¿Ves allí? Piénsatelo Y ya vuelves Tú sabrás lo que ha hecho Sí, exacto Muy de madre Como la novia La novia tóxica Exacto ¿Por qué? Tú sabrás ¿Por qué no me hablas? Tú sabrás Tú sabrás Eso Es así Literal O sea Te sientes así Porque es que dices ¿Vale? ¿Por qué me has baneado? Pregúntatelo 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 Recapacita sobre tu vida ¿Qué estás haciendo más? ¿Qué estás haciendo más? Pues yo le escribí a ellos Y digo Bueno, a ver si me contestan O algo Pero no No me dijeron nada Pero si estás chocas Insultando a todo el mundo Y que tú no puedas Meterte en una piscina Bueno Cosa sin sentido Bueno Ya, ya, ya Es que además que Twitch Te pone la categoría De piscinas Playas Y jacuzzi Pero tampoco puede estar A gusto en bikini Ya Como si yo estuviese En la playa normal Porque Primero que no se te pueden ver Las nalgas Y yo mis bikini La mayoría son O culote O tanga Segundo El hecho de A lo mejor Oye, ese recolocarte El bikini O cosas así Ellos pueden entenderlo Como Una incitación A ¿Sabes? Como que te está Tocando algo O yo que sé En fin Muchas cosas que no ¿Y te la devolvieron ¿Cuánto tiempo? Cuatro días Creo que fue Sí, cuatro días Creo Oye, pero es que además ¿Cuánto tiempo Estuviste emitiendo El hot tub? ¿Estuviste mucho rato? Eh ¿Cuánto llevaba? Yo no sé Si llevaba ya Un par de orillas ¿De directo dices? Sí, del directo En el que te Chaparon Creo que llevaba Como un par de horas ¿O no? ¿Cómo? ¿Fue en directo Cuando te lo cerraron? Fue en directo, sí Se quitó la conexión Y ya Sí, sí Ya, pues Hombre Tengo mi jacuzzi Eso el otro día Me puso un rato Me pondré más Pero bueno Tengo miedo, la verdad Estoy ahí como Bueno, vi que te habías creado Una nueva cuenta En otra red social Rollo Mientras Sí Decir cuál es Es que no sé Eh Kik Se llama Kik Kik Ahí tiene Parece que más Permisividad Y eso De momento Te llevan más ganancia También Lo que pasa es que Claro Está empezando Tampoco tiene tanto tráfico Y Ya Si ya es complicado aquí Pues allí Es más todavía Ya, ya Pero es que luego es eso Ves a gente haciendo hot tub Y dices ¿Por qué unos sí Y otros no? Ya Eso es ASMR ¿Has hecho alguna vez? Sí, he hecho De hecho me gusta Y suele ir bastante bien La verdad Joder Eh ¿Tienes alguna disciplina Para emitir O prefieres emitir Cuando Cuando te apete No Emito cuando me apetece Y cuando puedo Sobre todo Porque como tengo Un peque también Y entonces no Estoy un poco limitada De tiempo Pero muchas mañanas Sí Sobre todo las mañanas Que es cuando El peque está en el cole Aunque bueno Ahora ha empezado el gym Entonces estoy yendo al gym Por las mañanas Estás haciendo pole dance Y pole dance También hago un día en semana Entonces a ver Lo que hago con los directos Quizás los pasa por la noche Algunos Ya iré viendo ¿Te mola el pole dance? Sí, me gusta mucho ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? A ver Pero claro Lo he ido dejando Luego he vuelto Otros meses Luego lo he dejado Como que no termino de Avanzar mucho Te he visto en tus stories Haciendo la bandera Eso aguanta Sí Un día te vas a ver La cabeza chiquilla Por favor Espero que no No hagas esas cosas Nunca me ha pasado Una grave La verdad Yo es que sufro Sufro por los que hacen deporte Joder Sí Bien dolor ¿No? Claro Es que digo ¿Para qué llegas a estos estrellos? ¿Qué necesidad hay? Sí, exacto ¿Para qué? Para hacer pole dance Hay que estar muy en forma Sí, pero poco a poco Se consigue Me gustaría que les dieras Un consejo a las chicas Para el sexo ¿A las chicas? Sí Pues mira Que no hagan nada Que no quieran hacer Solamente por Quedar bien con el chico Que a mí hace años Me pasaba mucho De venga Voy a complacer Y a lo mejor No te fijas tanto En lo que tú misma Quieres ¿Sabes? Y te gusta Vale Está bien adaptarse Y todo eso ¿No? Pero Si algo no te gusta Dilo Y no lo hagas Y ya está Y si le molesta Pues Que tire y resta ¿Sabes? Es que no hay más Yo ya a día de hoy Estoy muy así Bueno Bien Bien ¿Cómo tiene que ser? Joder ¿Cómo tiene que ser? Pues a la mierda Pues lo que hay Muy buen consejo La verdad es que sí La verdad es que sí ¿Y algún consejo para los chicos? ¿En el sexo? Para los chicos Pues que no se crean Que están en una escena No por Entre otras cosas Que hablen Que tengan comunicación Que pregunten Está bien tener conversaciones Antes de tener sexo Porque así ves también ¿Eh? Durante es raro Durante es raro Claro Es mejor un poquito Eso Antes de tener conversaciones Oye pues a mí me gusta esto A mí me gusta lo otro La típica conversación Que tienes con El que te gusta Toda la vida Pues eso Eh ¿Y qué más? Pues es que básicamente eso Creo Eso Que siempre tengan Siempre que van a ir a hacer Algo Digamos Fuera de lo común Pues que Sepan que a esa persona Le gusta eso Y Que hay consentimiento Y todo el rollo Bueno Ambos consejos es el mismo No hagas nada Sí, sí Sí, en verdad sí Vienes a eso Y hablar Hablar mucho Y hablar Comunicación Muy bonito hablar Es que es muy bonito hablar Mientras se folla también O sea A ver Hasta cierto punto No pero Hombre claro No vas a darle En parte meteorológica Claro, claro En plan Pues parece que en Asturias Está lloviendo Hay una humedad Ahora mismo De 25% ¿Te imaginas? Claro ¿Te imaginas a alguien así? Que te está dando la turra En plan Joder, es que es malo Que cortas rollo Bueno, habrá gente Que habla de fútbol Y todo ¿Tú crees? Bueno, no lo sé No, como hay tantas cosas En la vida De todas las veces Ahora está bien Gruñir como chihuacano Exacto Muy bien Gruñico Me gustaría que nos Recomendaras Un libro ¿Un libro? Sí Pues a ver Bueno, ahora me estoy leyendo uno Que se llama Educar sin perder los nervios Porque yo En realidad Lo que leo ahora Es psicología infantil Todo el rato Claro Porque me gusta mucho Porque tengo un hijo Y hace poco Me terminé uno ¿Cómo se llama? Bueno, hace poco No hace ya No me acuerdo Como se llamaba Pero también era del rollo así Educar perdiendo los nervios Para no perderlo Y intentar Controlarse Y hacerlo lo mejor posible Puede ser de una mujer Que se llama Tania Tania García Creo Y son bastante interesantes Incluso si no Yo que sé No tienes por qué Ser padre o madre Si eres profesor Si tienes hijos en tu familia O cosas así O una pareja un poco tonta Que también También Que algunos Entran dentro de lo que es Un niño Pues eso Es muy interesante Porque en verdad La infancia es la base de todo Bueno Bien, bien, bien Me gustaría también Que nos recomendases Una cáncer Una Esto es muy difícil Una cáncer La que estés escuchando ahora Que digas Es que no la puedo dejar Escuchar Me flipo Alguna de Deftones La de Risk Por ejemplo Es que Deftones Lo escucho todos los días Prácticamente No sé Muchas canciones Un grupo de metal Metal ¿Te mola el metal? Sí Y tienes pinta de metal ¿Eh? Sí, sí ¿Qué dices? Es que creo Nunca me lo han dicho Hombre Sí, de indie no De indie no, ¿no? No Pero a ver También me gusta el reggaetón ¿Eh? Sí, el reggaetón Sí Yo voy Ahí ¿Te gusta todo el día? Todos estilos musicales Más o menos A ver Sinceramente Todos Todos No Una ópera Es que opera No escucho nunca Flamenco Tampoco escucho nunca Una ranchera La ranchera tampoco Un bolero Es como el que dice A mí me gusta toda música A ver Toda no te gustará No Escucha Opera O escucha No, pues ya está Pues yo igual Y ahora Recomiéndame una película Una película Pues mira Midsommar Me gustó mucho Y la de Dune También me gustó Que ahora va Bueno, ahora no En diciembre Creo que sale la segunda parte Esas me gustaron mucho Y alguna así reciente En el cine Vi La más reciente Fue la de Dungeons & Dragons Sí Y me gustó bastante Yo pensé que Que no me iba a gustar Y me sorprendió Ah, mira Te gusta la fantasía Casi lloro al final Casi lloro al final Y todo ¿Con qué película has llorado? Con cualquiera casi Desde que soy madre Con cualquiera que salgan niños Es horrible Es horrible Es que no puedo Los chicos del maíz Ah, no Esa no Bueno Esa de niños Esa no Pero ya te digo Que Con esas así Yo qué sé Por ejemplo Esta que te digo Que he visto en el cine La de Dungeons Casi lloro por eso Porque bueno Era un poco Así como con un niño Y eso Bueno, una niña Era que Bueno No lo vamos a explicar Pero seguramente No acaba bien Para niños ¿No? Bueno Al final Al final sí Era emotiva Gente Podéis ir preparando Vuestras preguntas La huérfana Exacto ¿Ves cómo la lío? Si es que Claro La huérfana también ¿No lloraste con App? Pues con App, ¿no? A lo mejor si la vuelvo a ver Lloro No sé Porque la vi hace mucho No puede ser No puede ser Con Coco Con Coco Recuerdo que la emocioné Pero no llega ya ahora Con el Rey León Siempre lloro Por ejemplo Elena Sí Ya sé que me has escrito Por Discord Pero claro No puedo ver Las preguntas de Discord Porque si pincho por Discord Se verán las preguntas Y dejaremos de ver A Me cale Si me las puedes pasar Por susurro Yo encantadísimo El Rey León El Rey León Cinema Paradiso El Rey León Es dura ahí El Rey León Es una cabronada Sí, sí, sí Los hijos de puta Van a hacer daño Madre mía Es que es car Eh Se las vamos pegando aquí Ah, perfecto Mira Siria Luna Pregunta ¿Ha trabajado con Nacho Vidal? Sí ¿Y? ¿Bien? Sí, bien ¿La viste sapo? ¿Tuviste que lamer sapos? Pues yo esas cositas No Eso se lo dejo a él Yo paso de lamer sapos Ni de Cosa Pizarra Vale Eh Katy Humus pregunta ¿Le puedes preguntar A Nekane Por esos vídeos De chicas Que se quedan atascadas En una lavadora? Ah, vale Típico Así como O que Que no sé No sé si lo entiendo muy Sí Típico que hay una chica Que se queda atascada En una lavadora Y por lo que sea Alguien intenta ayudarla Pero mal Aprovecha Pero pasan Pasan cosas Sí ¿Podrías dar un consejo Para Eh Que consigan esas chicas Desatascarse la lavadora? Ay, no sé ¿Aceite? Es muy Por ejemplo Mantequilla Sí Podría Vale Podría Vale Esas cosas Es que a mí Esas chicas Me preocupan Joder Se pasan media hora Tras casas en la lavadora Ya tía Qué pena Es que el centrifugado Está afuera No dentro Claro Es que eso es malísimo Emaltes pregunta ¿Cómo sería apropiarse De los medios de producción Dentro del porno? ¿Cómo sería apropiarse De los medios de producción Dentro del porno? ¿Cómo sería apropiarse? Proctor en el cine de porno Porque también No debe hacer Mucha falta Mucha cosa Que al final Bueno Como una casa Un poco más Sí Como un poco de imaginación Y Hombre A ver Montar una productora Tienes que pagar A la actriz A la actor Tienes que hacer Exámenes De ETS A todo el mundo Tienes que pagar A la localización Cámara Luces Una inversión Impresión más que no Madre mía Yo como catalán Ya estoy sudando O sea Estoy pasándolo fatal Cuánto dinero ahí Qué mal rato Pasa Crees que es Crees que es bueno Invertir ahora mismo En el porno? Montar una productora Por ejemplo No sabré decirte Porque hoy en día Con OnlyFans Realmente Es que te lo da hecho Por así decirlo Hombre Si quieres ya montar Algo más complejo Y más elaborado Y eso Pero es que aún así En OnlyFans Puedes hacer las producciones Que quieras Todo lo elaborado Que quieras Entonces es que no lo sé Hasta qué punto Es mejor Montar una productora Con un nombre Como tal Y No sé Hija del pecado Nos pregunta Pero OnlyFans Cómo funciona Todo el mundo paga Y cobra lo mismo Por suscripción O lo eliges Y hay donaciones O solo por suscripción Bueno Tú pones tu propio precio Creo que hay un mínimo De Cuatro dólares Creo Que menos de eso No puedes poner Pero luego ya De ahí para arriba Tú pones lo que quieras Y Y que me había dicho Donaciones Si hay Hay tips Si les llamo Y eso Por ejemplo Por ejemplo Hay casos De chicas Que ponen Una publicación Y tú Para ver Esa publicación Tienes que hacer Una donación Y ya la puede Te bloquean ¿Cuánto es lo más Que te han pagado Por una escena Bueno A ver Es que preguntar Un poco de apuro Pero bueno A ver Sí La gente Yo creo que Se piensa Yo digo que Se piensan A lo mejor Más de lo que Creo yo Vale Un café ¿Eh? Un café Pero mira Te hemos dibujado Un corazón Con la espumita Joder Es que Pregunta El debut De una chica En el porno No se paga más Por la exclusividad Novedad No No El debut No Si eres Si no eres conocida Y empiezas Sí No A ver Que yo sepa No Porque realmente No eres conocida Tampoco Si ya tú ves Que has empezado Y Vendes bien Pues ya sí Tú puedes Ir diciendo Vale Voy a pedir más Pero de primera Normalmente Te adaptas Por así decirlo A lo que te dicen Tampoco entiendes Mucho Ni Ya ¿Conoces Alguna actriz Que hayas escuchado Cuánto cobra Y has dicho Bueno Pues la verdad Es que no Ni Ni lo preguntaba yo Ni Bueno También debe ser Muy secreto Tampoco vas diciendo Lo que cobras Exacto A ver Y tú vas Yo por ejemplo No voy preguntándolo O sea Ya tengo que tener Mucha confianza Con la persona Para preguntarle Oye ¿Tú cuánto cobro? Claro No te pasa Bueno Claro A mí me pasa en Twitch Que la gente te pregunta ¿Cuánto ganas? Y dices ¿Por qué? O sea Exacto Y tú cuánto ganas Ya Yo entiendo Que es la curiosidad De la gente Que son mundillos Desconocidos Pero bueno Sí Y que hay gente Que se pregunta ¿En serio cobra Por hacer esto? ¿No? Es como Claro Trabajo Claro Claro Si no llegan A entender muy bien El concepto Ya Bueno Las horas dedicadas Joder Al final ¿Alguna vez has tenido miedo A contraer una ETS? En alguna cosa Que haya pasado Que digas Hostia Se ha sabido Que tal Trabajo Sí Hombre Se han dado casos Pero yo Es que como Es que no sé Yo creo que está Bastante controlado Eso Porque Cuando vas a grabar Siempre Siempre Tienes que tener Tus exámenes Del mismo día Hechos O como mucho De un día ¿Sabes? Es complicado Que Falle algo Pero bueno Puede pasar Y han pasado cosas Ya Pregunta ¿Cuál es tu main En el Valor? Mi main Raze Raze Y También estaba jugando Mucho con Hardware Me gusta bastante La verdad Está bien Pero normalmente Raze Vale Yo es que Para mí son nombres De Pokémon Desconocido Total Pero otra pregunta Es ¿Se pueden hacer Pantallazos En OnlyFans? A ver No es legal Vale No es legal Como poder Pues no lo sé Vale Supongo que sí Pero vamos Como las fotos Bomba estas De Whatsapp Que es en plan No se puede cambiar Claro No sé si te avisa A Only o no Tengo ni idea Y ver un Pregunta Después de rodar Una escena ¿Se acurrucan? ¿Duermen un ratito? ¿O cada uno Se va para su casa? Sí, totalmente Claro Dormimos Nos damos besitos Unos cruzados Después Claro Un cafecillo Ahí No Cada uno Para su casa Es que porno Son los padres Joder A ver Ni un A ver Puede ser que te lleves bien Con las tríos O las todas Y digas Vamos a cenar Pues venga Vamos a cenar Pero como en cualquier Compañe del trabajo De cualquier trabajo Pero normalmente No Bueno Por lo menos en mi caso Claro No sé si es Como antisocial También Pero No es ¿Tu madre qué tal? Bien Ah, claro Eso ¿Te vienes el domingo a cenar? A cumpleaños de mi madre Hombre, te invitas todas esas mierdas A ver Eh Pregunta ¿Has llegado a aborrecer el sexo alguna vez? ¿Y eso te ha afectado con pareja o relaciones? No Aborrecer no Yo creo que es algo muy natural No Muy Muy instintivo Y Creo que es imposible aborrecerlo Bueno, no Puede ser Hay gente que Que Asexual Se llama No sé Serán casos, ¿no? Pero En mi caso, ¿no? No sé Nunca lo he aborrecido Porque luego también El sexo con tu pareja es distinto O sea Estás con alguien que tú quieres Que Que de verdad te excita Y que Hay más motivación Hombre Sí, no Es Trabajar para Zara O tener tu propia tienda Eso A ver No sé Es una comparativa un poco rara Pero A ver ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? A ver Vale Pues Hostia Yo soy asexual No follo nada Muy bien Muy bien A ver Yo estoy de celulato Maese Lo siento Pues muchas gracias Pedrosa Gracias por pasarme Porque si no No me hubiera enterado Amarse los unos a los otros Amén Hay que amarse Joder Eso Eso El amor Es la clave Ya lo dijo Jesús Los unos a los otros Sin distinción de género Raza Condiciosos Exacto Pues Te voy a hacer unas cuantas preguntas Que son clásicas en este canal Que son las más Incisivas Espera ¿Pincha con piña o sin piña? Sin piña ¿Sin piña? Sí Yo lo siento Pero es que no La he probado alguna vez Pero es que no Pudiéndole echar ahí Bacon Carne Yo que sé Queso Un poco de piña ¿Para qué piña? Ya Bueno Hay gente para todo A ver Hay que respetar Hay que respetar a todo el mundo Hay que respetar a todo el mundo Aunque no Aunque coman Aunque coman pizza con piña Claro El respeto ante todo Tortilla de patata Con cebolla o sin cebolla Hombre con cebolla A ver ¿Sí? Sí No Es que es lo que le da el toque Es que la cebolla le da toque a todo Pero Sí Con cebolla Siempre Hombre A ver A todo A todo A todo A todo A todo No Pero A casi todo Claro Es que echarle un zumo de naranja A cebolla A ver si No hablo más Bueno A la gente le echa Piña a la pizza O sea Que Yo que sé También es verdad También es verdad ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Perros 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 ¿Qué prefieres? ¿Perro vivo o perro muerto? Ay Pregunta soneta O muy vivo vivo Perro vivo Perro 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 con ictus O perro muerto Pobre perro A ver Son perros diferentes Ya claro Adoptarías antes un perro con ictus Que un perro muerto Sí Hombre es que adoptar un perro muerto Es que no tiene mucho sentido A ver Bueno Hombre Si te gusta A ver Si no queda responsabilidades Desde luego es lo mejor Sacarlo a pasear no lo vas a sacar Exacto Ni va a comer Ni veterinario ni nada Va a estar ahí Y ya Hostia pues mira Pues además a cuenta Ya tiene un perro muerto al final Tiene su presencia Bienvenido a este santo canal De cane Sí la verdad es que sí Que son clásicas preguntas Taxidermia A mí Taxidermia Mira Te conozco a una amiga Que tiene a su gato Con taxidermia No jodas ¿En serio? Sí, sí, sí Le compro un gato Le compro Hoy estoy derrochado El único que tiene El único que tiene Hoy estoy derrochando Quiero un gato muerto Un gato muerto Pues sí Ahí lo tiene Y joder Y lo acaricia No lo sé No lo sé No le he preguntado Duerme con él Habría que preguntarle Tiene pareja La amiga Sí, sí Tiene pareja Sí Aún Aún Eso es amor No, pero Es como que no da mal rollo Porque en el fondo Parece como Como una estatua O sea, está súper bien No sé Está bien Sí Está bien pareja Sí Y le pasa al plumero Porque claro Hay que sacar el polvo Supongo que sí O el aspirador Porque si no Yo creo que el plumero Porque el aspirador Es muy potente Hostia, estaría bien Estaría El gato enganchado Al tubo Sí, sí Pobre gato Pareja viva Sí, a ver Hostia, a lo mejor También está disecada La pareja Es verdad Hombre A ver Mira, pregunta por aquí ¿Volverás en algún En un futuro Claro A la empresa para adultos? A ver Yo nunca digo nunca Prácticamente a nada Porque nunca se sabe Sí, sí Pero De momento no Estás muy cómoda No OnlyFans Estás autologista Estás autologista Sí Estoy cómoda Bueno Por aquí había otra pregunta Que era ¿Qué le pareció la polémica De Twitter De la chica Y el chico Que le lamía la voz? ¿Qué? Que parece que en Twitter Ha habido una polémica Por lo que sea ¿Qué polémica? Es que yo no me entero de una nunca No, no, yo tampoco Pero que en Twitter Haya habido una polémica Ya es una audición Vamos Pero bueno Que entiendo que Un chico Le lamía la bota A una chica ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues no sé Sería algún fetiche ¿No? Fetichismo ¿No? Algo así ¿Y qué pasó? ¿Le panearon o algo? O que Desde Mariana De todo Para limpiarla Pues yo que sé Lo que me parece Cada uno Que haga lo que quiera Pater Leame Pater Pater Si, si Pero si ya Perdón Perdón Madre mía Que a veces no parece Mi canal Que si gente Y que me tienen aquí Controladísimo A ver Otra Otra pregunta Que han lanzado por aquí Es ¿Cuánta presión estética? Hostia Ahora me la habéis cambiado Cabronas Hostia ¿Cuánta presión estética Tienen las mujeres En el porno? Me la invento Realmente presión Yo Creo que Si Es cada una Un poco Lo que Quiera presionarse A sí mismo Y Como tú te veas Al final Bueno a ver Yo hablo en mi caso Nunca tuve la presión De Tengo que hacer cosas Y en el caso De muchas otras chicas También He visto que Les va genial Y ellas están Geniales Pero aún así Se han hecho un montón de cosas Y Se han operado Y tal Que ya yo creo que va un poco Dentro de La autoestima de cada una Como uno se vea Porque al final Es muy personal Y yo creo que es más bien eso Otra pregunta ¿Te has visto juzgada Por los padres Del colegio Por tu profesión? No De momento no A ver si avanza así La sociedad Bien Está por ver Bueno al menos No a la cara Es que tampoco Bueno ya La gente Ya sabes tú Cómo es Eh Sí pues Pues eso ¿Qué opinas de los calvos? Pregunta Garro Ah pues me parecen bien Me parecen bien Sí deberían existir ¿No? Gracias Gracias Tienen existir Sí Eh No sé Tú sabrás A ver Lo de los padres Del colegio Qué cabrón Claro Un cura En un colegio Está raro Bueno Nekane Eh Pues se me han acabado Las preguntas Bueno Ha sido un placer Charlar contigo Igualmente Eh Solo me queda pedirte Que grites un Viva Cristo Todo lo fuerte Que pueda Viva Cristo Eso es lo más fuerte Que puedes No 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 Ah vale Un viva Cristo Un viva Cristo Que digas Viva Cristo Es que No puedo muy fuerte Porque hay gente Durmiendo y tal Viva Cristo Viva Cristo All right Muchísimas gracias Nekane Gracias por todo Si necesitas algún día Un cura Cuenta conmigo Para lo que sea Vale Lo tendré en cuenta Un partizo Una comunión Lo que sea Siempre viene bien Claro Sí Bueno Nekane Muchísimas gracias Espero que descanses Que vaya muy bien todo Igualmente Que pases muy buena noche Y sobre todo Que Dios restregue Su gloria eterna En tu carita Muy buenas noches Pecadora Chao Muy buenas noches Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.